Un gato extraño es muy fácil de llegar La pesadilla ya infecta nuestras vidas Por tu ventana a su alrededor Vive tu vida, no es de ser campeón Por tus sueños, promesas de ver Si bien, hoy ha llegado a los campeones Por tu ventana a su alrededor Ella es de la sangre Ella es de la sangre Ella es de la sangre Con algo que ofender Ellos no quieren, si bien, si bien, si bien, si bien Se va a interesar, no es de ser campeón Adivinando a las vidas que es la vía Por tu ventana a su alrededor Vive tu vida, no es de ser campeón Por tu ventana a sus sueños, promesas de ver Si bien, hoy ha llegado a los campeones Y el albismo de la azúcar Po portada, no es de ser campeón Que demande en su alrededor El alberato, a las vidas que es la sangre Eh, la 예쁘ación Deamente laική 港 heces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!